Dos jóvenes aún sin identificar llegaron al Colegio Técnico Profesional de Limón, ubicado en barrio Los Corales 2, e indicaron al guarda que ingresarían a dejar varios timbres a la dirección. En ese momento aprovecharon y al observar a un estudiante con el que tienen rivalidades, discutieron durante varios minutos. Los agresores posteriormente golpearon al muchacho de 19 años con un arma de fuego. Posteriormente el herido intentó defenderse y logró alertar al guarda. Los dos muchachos, quienes aún no son identificados, pero de los cuales se presume uno sería exalumno, huyeron del colegio mientras realizaban varios disparos. Dichosamente nadie resultó herido y solamente varios carros que estaban en el parqueo del colegio fueron impactados. Llegaron dos personas, dos masculinos, chores cortos, los invitaron al guarda a ingresar, el guarda inocentemente les dio paso, ingresaron indicando que iban a pedir un traslado al director. Posterior adentro traen un alumno uniformado, lo traen hacia afuera, el alumno reacciona, saca un arma de fuego y hace aproximadamente cuatro detonaciones. Ellos indican que lo traen hacia afuera forcejeando con él. Lo traen de forma pasiva pero contra su voluntad. Tras el dispositivo tanto de Fuerza Pública como del Organismo de Investigación Judicial de Limón. Padres llegaron desesperados al colegio por sus hijos. Yo tengo a mi hija y a mis dos nietas, están aquí, que no me quieren dejar de entrar, pero yo quiero venirles a sacar porque esto ya está peligroso, que mejor que paren las clases para que investiguen mejor. Según trascendió este martes, era el primer día en la institución del director, quien prefirió no referirse frente a cámaras sobre este proceso judicial que inicia a partir de este martes, mientras las autoridades le siguen los pasos a estos muchachos, quienes están plenamente reconocidos.